Espera, 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 antes de empezar con el vídeo tengo que decirte algo muy importante Como puedes ver aquí en el canal tienes todos los vídeos donde puedes verlos y disfrutar de ellos Sin embargo hay un pequeño problema, muchos de vosotros tenéis activada una opción la cual se llama Modo restringido y os bloquea todos los vídeos, bueno, no todos, sino la gran mayoría Si queréis desactivarlo para no perderos ningún vídeo que suba al canal Ni ningún vídeo de ningún youtuber tenéis que darle aquí a vuestro avatar Y le dais a modo restringido, click, fijaos en que esto está activado, esto está mal, esto está muy mal Le dais click, lo desactiváis y una vez lo quitéis descubriréis un nuevo mundo lleno de vídeos Los cuales no habéis podido ver porque estaba activado y Youtube los bloqueaba Así que daros cuenta, fijaos mucho en que lo tengáis siempre modo restringido, desactivado Chicos, chicas, si en este vídeo no dais like muy rápidamente con el pie y superamos los 10.000 likes Si os suscribís ahora mismo Slenderman irá a vuestras casas esta noche y os va a matar a todos y a todas Así que daros prisa, tenéis que dejar like con el pie en menos de un segundo y superar los 10.000 likes y suscribíos Tío, estamos acercándonos al día de Navidad y no tengo a ninguno de mis amigos en casa ¿Por qué me toca grabar todos los vídeos solo? ¿Acaso mis amigos no me quieren? Bueno, a ver, sé que mis amigos me quieren, lo que pasa es que son un poco cabezones y no quieren venir a mi casa Ay, mira, ¿sabes qué? Da igual, no necesito ningún amigo para pasarlo bien, ¿de acuerdo? No os necesito más y ni Elian, ni Panky, ni Sely, ni Joaquín, ya nadie os he hecho de menos Oh no, encima hay otro cofre, tío, ¿por qué tanto cofre, tanto libro? A ver, ¿qué pasa? O sea, si consigues las 8 páginas escondidas tendrás el poder absoluto El poder absoluto de... Slenderman Tendrás el poder absoluto de Slenderman en Minecraft, será tuyo, ve a por él Si en este vídeo consiguen dar like con el pie y superar los 15.000 likes y se suscriben Todos ahora evitarán morir por Slenderman Sí, si no dan like Slenderman les matará Chicos, chicas, siempre se han escuchado, tenéis que dejar like muy rápidamente En menos de un segundo con el pie, tenemos que superar los 10.000 likes en este vídeo Y tenéis que suscribiros ahora mismo, por favor, porque si no Slenderman va a ir a vuestras casas y os va a matar Así que daros presión y reventad todos los likes, por favor, para evitar esto y que no os muráis Y también no os olvidéis a compartirlo con todo el mundo para que se supere el reto más rápidamente Vale, tengo que encontrar una serie de hojas, supuestamente, para convertirme en Slenderman, ¿no? Técnicamente, si me convierto en Slenderman, quizás podría evitar matar gente Así que vamos a buscar las páginas De hecho, mira, acabo de ver una aquí Mira, no sé ni cómo lo he visto, pero sinceramente creo que tengo un superpoder, chaval Vale, tenemos que encontrar 8 páginas, ¿de acuerdo? Ya tenemos la primera Vamos a intentar pensar con la cabeza Si fuerais páginas, si fuerais papelitos muy lindos de Slenderman ¿Dónde os esconderíais? ¿Dónde colocaríais esos papeles? Porque, claro, esto puede ser una jencana que nos dure media vida Y evidentemente no queremos que nos dure media vida De primeras, en el supermercado no hay nada y en la propia casa tampoco ¿Qué otros sitios puede haber? A ver, vamos a ir por la zona de la piscina A ver si tal vez por aquí lo encontramos En algún lugar, porque si lo vemos Porque si lo vemos ya lo tenemos listo Vale, 2 páginas, ¿de acuerdo? Nos quedan 6, ¿de acuerdo? 6 hojitas muy lindas Nunca suelen ponerlo en ningún sitio interior Así que con mirar los alrededores de los sitios Con eso, técnicamente, valdría Se supone que valdría Se supone Otra cosa es que luego Otra cosa es que luego la práctica sea diferente, ¿vale? El tema es En serio ¿Dónde podrían estar? Estoy yendo hacia Torre Eiffel Porque como nunca me pusieron nada Tal vez algún día lo encuentre Mira, de hecho aquí tenemos la tercera Tal vez algún día me escondan Perdón, alguno de los objetos por ahí Y sinceramente me gustaría ir a mirar Y echar un ojo Para ver si se da el caso De que esté por ahí algo A ver ¿Puede ser que esté? ¿Puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? Creo que sí ¡Creo que sí! ¡Sí! ¡Bien! Vale, tenemos la mitad De los papeles que tenemos que conseguir De acuerdo, tenemos cuatro chavales Eh... Ocho ¿Vale? Ocho Son ocho Tampoco son tantos Si lo pensamos El caso es ¿Dónde carajos? ¿Esconderéis vosotros un papel? Porque ya hemos mirado Eh... Toda esta parte de la... De la... De la villa de Minecraft De acuerdo Pero nos queda la otra Nos queda al lado del aeropuerto El caso es ver si en el aeropuerto Realmente lo podemos encontrar Mira tú Mira, es que de verdad Tengo un ojo que no me lo merezco, tío Cinco páginas De acuerdo Ahora ¿Qué más deberíamos hacer? Veamos ¿Qué dónde más podría estar? Vamos a mirar el lado de allá De acuerdo Debería de haber también ahí Algún papel en alguno de los lugares Tenemos tres zonas clave De acuerdo El poblado de aldeanos El coliseo Y por último Pero no por ello menos importante ¡Pam! Tendríamos el aeropuerto Quizás en el aeropuerto Puede ser que encuentre algo O en el coliseo Algo de esto No lo sé Tengo que mirar sitios clave Los sitios clave suelen ser Literalmente la clave Para poder encontrar las cosas Voy a hablar con el aldeano Mira, el aldeano este de acá Siempre tiene algo nuevo que contarme Y puede ser Que se dé la breva De que sepa algo Así que Por ahí a preguntarle Tampoco perdemos nada Alde No me hace falta hablar con él Mira, por una vez No me hace falta hablar con él Lo cierto amigo Pero hoy no me hace falta hablar contigo Muchas gracias por el papel ¡Espera, espera, espera! Una cosa ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decirme? Eh, ha venido un hombre muy alto De negro Con un traje a poner papeles ¿Le conoces? Sí, ese es Enderman Es un creepypasta Y es bastante chungo ¿Por qué? Nos ha amenazado con matarnos Dice que tiene que matarnos De una manera u otra Eh, tranquilo, ¿vale? Estoy haciendo esto Para intentar salvaros, ¿vale? Tú relájate Estate en la tranquila No sé hablar, tío En la aldea tranquilo No te preocupes, ¿de acuerdo? Ah, vale Está bien Adiós Adiós Hasta luego Uy, la pared Vale, ya tenemos seis papeles De acuerdo Nos quedan ¡Pao! Tenemos dos papeles Que conseguir Uf Bueno, tenemos ya Gran parte del trabajo hecho Realmente, si lo pensáis El coliseo no lo he mirado, ¿eh? El coliseo no lo he mirado Y puede darse el caso De que haya un papelito Por acá En alguno de los lugares ¿Puede ser? No hay ninguno No hay nada, ¿no? Por fuera no parece ser Que haya nada Vale, por fuera no hay nada Chavales Vamos a mirar por dentro Y luego vamos a visitar El aeropuerto Creo que los dos últimos papeles Están uno aquí dentro En algún lugar De hecho, mira Está arriba en el trono Y creo que el otro Debería estar en el aeropuerto Porque es una de las zonas principales De todo el mapa Y sinceramente No creo que Coloquen este tipo de cosas En zonas abandonadas Vale, lo suyo es llevarlo A un sitio grande Donde la gente pueda conseguirlo Y encontrarlo fácil Así que Entramos al aeropuerto Por nuestro atajo Y a mirar A buscar algún papel En algún sitio En algún lugar Tendría que estar, desde luego Eh... Bueno, pues nada Lo damos por válido Perfecto, chavales Ya tenemos Los... ¡Pao! Ocho papeles De Slenderman Y ahora... Oye Estoy encontrando Muy... Muy raro Ay, Dios Que mal me encuentro Que... Espera, ¿qué? Se ha hecho... Eh, se ha hecho de noche ¿What? Se ha hecho de noche Oye, ¿qué ha pasado con el libro? ¿Por qué tengo... Tengo todavía los ocho papeles Y tengo un batón? ¿Un palo? Oye, aquí ha pasado algo muy extraño Eh... Yo creo que me voy, ¿vale? Me he desmayado durante casi un momento Durante casi un minuto entero, ¿vale? Y yo creo que va siendo la de mi casita, ¿vale? Creo que va siendo hora De pirarme a mi casa Hasta luego, Mari Carmen Y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Porque esto de juntar ocho papeles Y que ocurra algo tan chungo Como que me desmaye Gracia, sinceramente, no me hace, ¿vale? No me hace gracia No me hace nada de gracia Pero nada de nada Así que me voy a descansar Y hasta luego, Mari Carmen, ¿vale? Vamos, de hecho Es que estas hojas no las quiero Voy a tirarlas por aquí En algún sitio Por ejemplo, aquí mismamente Y nos vamos para casa Ay, Dios Mi cabeza, ¿qué? Oh, me pasa en la mano ¿Qué? Ay, ¿por qué me encuentro tan mal? Espera, necesito coger los papeles No sé por qué Me encontraba bien con ellos Sí, de hecho, mejoro Pero si los tiro, me siento mal ¿Qué me pasa en la mano? Ay, Dios Ay, Dios Oye, ¿por qué soy tan alto? Ay, Dios No, espérate, espérate, espérate No, espérate, espérate Aquí algo Aquí algo anda mal Aquí algo anda muy mal No, no, no me digas Que me he convertido Me he mirado en un espejo invisible Y me he convertido en Slenderman ¿Pero qué carajos? Eh, vale Eh, chicos Yo no contaba con esto, ¿vale? Yo pensaba que Que consiguiendo los papeles Pues nada Simplemente conseguiría los papeles ¿Vale? Los agarraría Los utilizaría para Recogerlos y ya Pero de ahí A convertirme en el puñetero Slenderman Y decir que tengo el poder absoluto Es un cacho bastante grande El caso es ¿Qué demonios tengo que hacer? No sé por qué tengo la necesidad Tengo la, 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 la Como No sé cómo decirlo El impulso de matar criaturas Matar gente O matar monstruos O matar animales No lo sé Te matar en general Cuando hablé con el aldeano Me había dicho algo muy extraño Me dijo que Slenderman Quería matarles Y que dijo que volvería por ellos Pero Si ahora yo soy Slenderman Entonces ¿Quiere decir que tengo que matarles o qué? Nada que va No puedo permitir eso No puedo permitir que yo mismo Mate a los aldeanos Oye Ahora que me doy cuenta Porque me estoy moviendo sin darme cuenta Oye Tú ¡Para! ¡Para! Que se está moviendo solo Que yo Que no puedo controlar mis piernas Chicos Ay Dios mío Ay Dios mío No puedo controlar mis piernas No puedo controlar nada Estoy yendo directamente al poblado de los aldeanos Ay Dios Tengo que intentar Luchar contra el impulso No sé Me cago en todo Vale No tengo que ir Tengo que ir O sea No tengo que ir Pero es que no puedo evitarlo Vale Ay Dios mío Espera Pegar la vaca Pegar la vaca Pegar la vaca La vaca La vaca La vaca Eso es A la vaca La vaca La vaca Vale Ya está He matado a una vaca He conseguido recuperar el control de mi cuerpo Al menos durante un momento Vale Al menos durante un momento lo he conseguido Algo es algo chavales Bien El caso Ay Dios No 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 Para 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 Que no para Que está yendo directo Ay mi madre No puede ser No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay Dios Vale La puerta está bugueada Menos mal Menos mal No pasa nada Está bugueada la puerta Así que no hace falta que entre ¿No? Como tal ¿Por qué está bugueada la puerta? Esa mi pregunta ¿Se puede abrir y cerrar o qué? Estos aldeanos se van a salvar de milagro En verdad Ay Dios no Que lo estoy rompiendo De verdad Pero ¿Qué está pasando? Ay mi madre No No lo siento Lo siento chavales Lo siento Aldeanos No perdonad Os prometo que yo no quiero El problema es que me está controlando Slenderman Ay no 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 Estoy matando a todo lo que se mueve Chavales Ay no Comercial no No pegar tampoco ¿En qué quedamos hijo mío? O pegas o comercias O les dejas en paz tranquilamente Ya está No pasa nada Ay Dios Ay Dios mío Ay Dios mío Lo siento Lo siento tantísimo Lo siento tantísimo Aldeanos No sé por qué estoy matándose a todos No puedo controlarlo tío Estoy dentro del cuerpo de Slenderman Me he convertido en Slenderman ¿Vale? No es algo que yo decida Pero tengo que matarles a todos Ay Dios Vale ya he matado a 5 ¿Dónde hay más aldeanos? A este puedo pegarle Lo siento aldeanos ¿Por qué? Oye porque no te puedo matar No puedes matarme porque yo soy inmortal imbécil Ah vale Eh Adiós Eh Chao Eh da igual Necesito seguir matando chicos Necesito seguir acabando con la vida de los aldeanos Lo siento 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 muchísimo Ay Dios mío Me he convertido en Slenderman Vale Técnicamente tiene que haber alguna manera de poder evitar esto ¿Verdad? Y dime que la manera va a ser dejar los papeles Voy a ir dejándolos poco a poco ¿Vale? Con suerte Dejando todos los papeles donde estaban en su sitio La cosa debería cambiar El caso es ¿Hasta qué punto? Puede cambiar eso En plan ¿Cambiará hacia bien? ¿O cambiará hacia mal? Porque a lo mejor me muero O a lo mejor me pongo más malvado No lo sé Ya hemos dejado un papel Ahora sí que tengo el control de mi cuerpo ¿No? Primero quieres matar a aldeanos Y tengo que dejarte matar a aldeanos Pero luego me dejas volver a recuperar el control Ay Dios Es que ¿A quién he matado yo para merecer esto? ¿De verdad? ¿A quién? Decidme a quién ¿Qué he hecho yo? Yo simplemente me dejaron un maldito cofre Con un libro que decía Le une todos los papeles Porque es muy divertido Y yo lo he hecho ¿Vale? Lo he hecho Pero es porque me habéis dicho que lo hiciera No por otra cosa Vale Aquí ya no hay frame Así que lo voy a tirar Mismamente A la carajo A carajete que se ha ido Con... Mira ya nos hemos librado de tres papeles ¿Vale? Nos quedan... Nos quedan cinco ¿De acuerdo? Vamos a ir rápidamente A la casa de Cell Y vamos a ir a dejar este Luego hemos dejado otros tres Me quedan dos por dejar Uno estaba en el garaje Vale chicos Ya tenemos la ruta ¿De acuerdo? Garaje Eh... Piscina Casa de Cell Y el resto de sitios que quedan ¿De acuerdo? Por favor Que esto cambie tío Que esto cambie Dime que puedo volver a la normalidad Por lo menos No me hagas... No me hagas sufrir tanto ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo para merecer este sufrimiento amigo mío? Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dime que todo va bien Dime que todo va bien De momento no tengo ningún impulso Así que... Imagino que será una buena señal ¿No? Espero por supuesto Vale Aquí está otro papel Me quedan tres por dejar en su sitio donde estaban Y... En cuanto esté terminado Ya deberíamos ser libres ¿No? Deberíamos Se supone No sé Espero Vale Me gustaría bastante poder ser libre Vale Esto aquí Vale Vamos a dejar los dos que quedan Y... Hasta luego Mari Carmen Ya estaría listo De momento no me siento mal O sea que no sé A lo mejor dejando los papeles Con eso ya basta Eso espero Por lo menos No sé Vale Otro papel aquí Y el último que queda Vamos a dejarlo En la torre Eiffel Torre Eiffel Torre Eiffel Where are you Compañera Vale Ya está A tomar por saco Se acabó Por fin soy libre Chicos Momento Estoy encontrando muy mal Creo que me voy a morir